¡Heidi! Con la llegada de la primavera, toda la aldea hablaba del Wolpertinger. Es un animal legendario de las montañas. Cuando Francesco y Rico se mudaron a la cabaña que Hans les prestó, William le hizo creer a Rico que la bestia mítica había embrujado su nueva casa. ¿Tú eres el Wolpertinger? Lo encontré cuando era un cachorro. Quería que se fueran de aquí para dejarlo tranquilo. Después de liberar al zorro en la naturaleza, nuestros héroes pudieron participar en la fiesta para celebrar la llegada de la primavera. Querida Condesa, decidí escribirle porque encontré una vieja foto de mi abuela, Ana. Allí puede ver el mantel con una mariposa bordada. Se parece a la que tiene en su pañuelo. Esto podría ser la prueba de que usted sí es mi abuela, Ana. Se lo suplico, venga, Dorfli. Tal vez algunas cosas aquí le ayuden a recuperar la memoria. Espero poder verla pronto. Heidi, la niña de Frankfurt. Hoy presentamos... Ana. El viaje la cansa, Condesa. ¿Estás segura de querer detenerse en Dorfli? Deja de preocuparte tanto por mí, Alfredo. En mi humilde opinión, sería mejor que fuera directo al sanatorio en Ingelberg para tratarse. Tomé mi decisión, Alfredo. Iré a Dorfli mientras tú preparas mi llegada al sanatorio. Muy bien, Condesa. Entonces vendré a buscarla mañana en la tarde. Y tú, Caruso, sé un buen chico. El tren está llegando a Dorfli. Dorfli, parada de un minuto. Adiós, Alfredo. Adiós, Caruso. Caruso, siéntate. Ay, no puedo creerlo. Sí, soy cual, pero es lo que escuchar. Buenos días. Señora. ¿Qué problema? No puedo encontrar ese tonto juego del mazo y la pelota. Johan, hay un cliente. Oh, disculpe, señora. Bienvenida a nuestra humilde tienda. ¿En qué podemos ayudarla? ¿Tiene un cuarto para rentar una noche? Por supuesto que tenemos cuartos, señora. Pero no estoy seguro que sean adecuados para una persona de su estatus. No se preocupe, señor. Seguro será perfecta. No hallará mejor hospedaje en toda la región. Johan, su equipaje. Sí, enseguida. Si usted me lo permite. Gracias. Si no es mucha indiscreción, ¿qué hace una persona como usted en nuestra humilde aldea? Vine a ver a una niña. Tal vez la conozca. Se llama Heidi. ¿Heidi? Exacto. ¿Pero cómo es que conoce a esa encantadora niña? Es una larga historia. Pero en resumen, Heidi cree que yo podría ser su abuela. ¿Qué? ¿Su abuela? Sí, alguien de nombre Ana. Pero es imposible. ¡Ana desapareció en un accidente! Pero yo también tuve un accidente hace tiempo y perdí la memoria. No recuerdo nada de mi juventud. Heidi cree que al venir aquí mi memoria podría regresar. Sí, tiene razón, por supuesto. Por supuesto. ¿Puede mostrarme mi habitación, por favor? Por aquí, por favor. ¿Y bien crees que sea Ana? No lo sé. Es cierto que se parece. Espero que no sea ella. ¿Y por qué no? Justo después de habernos casado, Ana trabajó para nosotros. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¡Oh, es magnífico! Más bien, sí servirá. ¿Te importaría pagármelo hoy? Debo viajar a Italia para visitar a mi padre enfermo. Necesito el dinero para mi boleto. ¡Ay! Eso quisiera, mi pobre Ana. Por desgracia, las cosas no andan bien. Johan y yo pasamos por tiempos difíciles. Oh, entiendo. Pero cuando regreses, confía en mí. Te pagaremos por el letrero y tu sueldo de vendedora. Está bien, Alda. Veré cómo arreglarnos con Ernst. Hecho, entonces es un trato. Si esta Alicia de Borgo sí es Ana y recupera su memoria, ¡será terrible! Reclamará su dinero con intereses. ¡Será una suma exorbitante! Te preocupas por nada, querida mía. No es seguro que ella sea Ana. Sí, pero es posible. Discúlpenme, por favor. Saldré el resto del día. Volveré en la tarde. Como desee, querida señora. Sin embargo, es mi deber decirle que la pequeña Heidi es muy linda, pero tiende a inventar toda clase de historias maravillosas. ¿En serio? Hasta ahora todo lo que me ha dicho me ha parecido muy sensato. En ese caso... Buen día. ¡Ecuil maneiro! Grazie mille, piccolo bambino. ¡Pregue, veladona! ¡Condesa, está aquí! ¡No puedo creerlo! ¡Es maravilloso! ¡Hola, Heidi! ¡Estoy tan feliz! Bueno, las dejo solas. Llevaré a Campanilla a las praderas para mi entrenamiento de general. ¡Bueno corallo, Rico! ¡Gracias! ¡Heidi, te veo allá después! Ajá. Entonces, vámonos, hermosa. Gracias por venir. Debo decir que la historia de la mariposa me intrigó mucho. Es como la de su pañuelo, ¿cierto? Sí, es muy inquietante. ¿La foto no le recordó algo de su pasado? No, lo siento. Voy a mostrarle otras cosas de mi abuela, Ana. Tal vez así regrese su memoria. Eso me encantaría. Ese retrato es del padre del abuelo. Era un hombre elegante, pero creo que no lo conozco. Esta es una postal que usted, ah, que mi abuela Ana le envió al abuelo. Sicilia, primavera. La guerra se aproxima. Te extraño. Dale al pequeño Tobías un beso de mi parte. Ana. ¿Quién es Tobías? Es mi papá, el hijo de Ana. ¿Él no está aquí? Él falleció hace mucho tiempo. Oh, yo lo siento mucho, Heidi. Este era él, mi papá Tobías. Ella era mi mamá y aquí estoy yo. Ajá. ¿Y ahora? Lo siento mucho, pero no reconozco a nadie. Debo ver a Rico y a las cabras en las praderas. ¿Quiere venir conmigo? El aire de la montaña podría ayudar. Me encantaría, Heidi. ¡Vamos, Diana! ¡Avanza! ¿Y nunca intentó averiguar sobre su pasado? Sí, por supuesto. Mi recuerdo más antiguo es despertar en el hospital en Sicilia. Es como si hubiera nacido por segunda vez. Exactamente, Heidi. Ahí tuve suerte de conocer al conde de Borgo que financiaba el hospital. Permanecimos juntos hasta que falleció. ¿Y ahora vive por su cuenta? Sí, pero no tengo tiempo de aburrirme. Ahora yo me encargo del hospital y de un orfanato. Llegamos a la casa de Pedro. ¿Pedro? Es un buen amigo. Su abuela conocía bien a Ana. ¿En serio? Hola, mi querida Heidi. ¿Viniste por las cabras? Sí, abuela. ¿Estás bien? Pero, ¿hay alguien contigo? Te presento a la condesa Alicia de Borgo. Buen día, señora. Querida condesa. Por favor, no se levante. Tiene una voz muy melodiosa. ¿Su voz te recuerda a alguien? Ah, no. ¿Por qué, querida Heidi? Oh, por nada, abuela. Llegamos a la cabaña, condesa. Es encantadora. Y él es niebla. Imposible. Abuelo, la condesa de Borgo vino a vernos. Buenos días, señor. Condesa. Por favor, discúlpeme si mi presencia le trae recuerdos dolorosos, pero quisiera descifrar mi pasado. No lo molestaré mucho tiempo. Me voy mañana. Bueno, si deja ir mi mano. Oh, lo siento. Hasta la tarde, abuelo. Vamos, mis niñas, a pastar. Buen día. Bueno, a trabajar. Ah, Heidi, ¿has visto? Logré traer hasta aquí a Campanilla yo solo. Bravo, Rico. Incluso fuimos a la pradera de la Gran Falla. Pronto te convertirás en general de cabras. ¿Tú crees? Estoy segura. Es un lugar hermoso. ¿Las montañas le recuerdan algo? No, pero tengo la impresión de ya haber visto algo tan espectacular. Voy a recordarlo. Oh, dibuja muy bien. Quisiera tener su talento. No es nada difícil, ¿sabes? Solo debes saber mirar. Ten, es para ti. ¿Para mí? Muchas gracias, condesa. Por favor, Heidi. Prefiero que me llames Alicia. Gracias, Alicia. Y si volvemos a casa por el arroyo, así hoy podrá ver muchos lugares del valle. Eso me encantaría, joven Rico. Buena idea, Rico. Vamos entonces. Vamos, mis hermosas niñas. Hora de irnos. Vamos, campanilla, arriba. ¿Qué te sucede? Vamos, tienes que moverte. Qué extraño. Siempre suele obedecer. Ah, es porque tiene una roca atorada en su pezuña. Ah, ¿y cómo supo que era eso? ¿Ha cuidado, cabras, antes? No, es solo sentido común. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Señora? Muchas gracias, Katie. Pasé un día maravilloso. También yo. Esta región es demasiado bella. Ana debió ser muy feliz aquí. Sí, seguro. Por desgracia, si no vuelven mis recuerdos, significa que no soy tu abuela. Pero la mariposa bordada en el mantel es la misma que la de su pañuelo. Puede ser solo una coincidencia. Disculpen, no quiero meterme en cosas que no me importan, pero las oí hablar de mariposas. ¿Saben? Las mariposas bordadas en lino son muy comunes. Johan, ¿puedes traer el mantel que está junto a las sábanas? Sí, querida. Por años hemos vendido manteles y servilletas con una mariposa bordada. Son artículos muy populares. Aquí está. ¿Lo ven? Esto lo explica todo. No te desanimes, Heidi. No soy tu abuela, pero espero poder ser tu amiga. Anda, vete ahora. Tu abuelo se preocupará. Iré mañana a la mansión para despedirme. Adiós, Alicia. Adiós, Heidi. ¡Qué buena niña! Oye, Heidi, te ves muy triste. Estaba segura que la mariposa bordada probaría que Alicia es la abuela Ana. Dijiste mariposas, vi cientos volando en la pradera. ¡Fue genial! Así es. En esta época del año, siempre se reúnen en ese lugar. A Ana y a mí nos encantaba ir a verlas. ¿En serio? ¿Por qué no hacemos un picnic allí con Alicia antes de que se vaya? Puedes venir con nosotros. Debo ir a trabajar en la cabaña. Ah, por favor, abuelo. Solo será un momento. Que no, Heidi. Ah, bien. Estrellita, por favor, haz que Alicia recupere la memoria y que sea mi abuela. Adiós. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¿Cómo está? Todo estaba cerrado y no quería tocar. Ah, bajo enseguida. Buenos días. Vine a despedirme. ¡Hola, Alicia! ¿Te gustaría ir a un picnic con nosotros? Ay, qué amable, Heidi, pero no creo que tenga tiempo. Es en un lugar mágico donde cientos de mariposas se reúnen cada año. Ah, yo... Mi abuela Ana adoraba ir ahí. De acuerdo, pero tendré que irme de inmediato. Abuelo, ¿tú vendrás? No, Heidi, ya te lo dije. Debo trabajar en la cabaña. Mmm, hay que preparar la canasta para el picnic. Llevaremos un buen queso y salchichas, un poco de leche también. ¿Todo eso? ¡Te atraparemos, niebla! ¡Te atraparemos, niebla! ¡Nos hiciste correr! Y bien, Heidi, ¿qué camino tomamos? Iremos por acá, Alicia. ¿Seguro que no quieren acompañarnos, caballeros? Por supuesto, gracias. Debo decir, Ernst, que no es necesario que vayamos los dos. Eres fuerte, pero no podrás colocar la viga sin mí. Ah... Entonces me despido aquí. Adiós. Bueno, a trabajar. Es hermoso. ¿No tienen hambre? ¿Sí? ¡Yo me encargo! ¡Niebla! ¡Siéntate! ¿Qué le sucede? ¡Ah! ¿Qué le sucede? ¡Ah! ¿Abuelo? ¡Abuelo! ¡Me hace feliz que hayas venido! ¿Cambió de opinión? Sí, no podía perderme las hermosas mariposas y los ricos quesos. ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! Las mariposas me traen recuerdos. ¿Y bien? ¿Ya podemos comer? Sí, rico. Ya podemos comer. Aquí tiene. Gracias. ¿Tienes hambre, Pichi? ¡Ah, cielos! Es tiempo de irme. El picnic fue maravilloso. ¡Ay, qué descuidada! Déjeme ayudarla. Oh, pero... ¿De dónde sacó este dibujo? Yo lo hice. ¿Por qué? ¿Ana? ¿Perdón? ¿Abuelo? Ana, eres tú. Mira. Es exactamente la misma firma. Significa que eres mi abuela Ana. No es posible. Debe ser una coincidencia. Ana, ¿no lo recuerdas? Fue aquí donde te pedí matrimonio. No, yo... Yo... Ana, ¿cómo decírtelo? Quisiera... Así no. Tú querrías... ¿Erz, estás pidiéndome matrimonio? Pues yo, en realidad, sí. Quisiera pasar mi vida entera a tu lado, Ana. Porque no puedo imaginar vivir sin ti. Te amo. También te amo, Ernst. Y digo que sí. ¡Oh! Yo, yo, yo... ¡Ana! ¡Alicia! ¿Abuela? Nos asustaste. ¿Ernst? Mi querida nieta. Tienes los ojos de tu madre y la sonrisa de tu padre. Buen viaje, Ana. Vuelve pronto, mamá. Y trae un buen aceite de oliva de Italia. Tobías. 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 Tomé una decisión, Ernst. Volveré después de curarme. Y veremos si podemos vivir juntos de nuevo. Me encantaría que eso pasara, Ana. Mi querida nieta. Tu abuelo y yo intentaremos recuperar los años perdidos. ¡Es maravilloso, abuela! Pero primero, debo pasar un tiempo en el sanatorio. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Es grave? No. Mis pulmones solo necesitan un poco de reposo para sanar. Pero tranquila. Pronto estaré de vuelta con los dos. Te esperaremos. ¡Karuso! ¡Siéntate! Señor, controle a su perro. Dígale a su gato que deje de provocar. ¡Claro! ¡Oh, condesa! Hola, Alfredo. Hola, Caruso. ¿La condesa quedó satisfecha con su estadía en nuestro hogar? No es necesaria tanta ceremonia. Pueden llamarme, Ana. Disculpe. ¿De qué habla? Significa que... Sí. Recuperé la memoria. Ana, sentimos mucho no haberte pagado el salario que te debíamos. Ah, debo decir que no recuerdo nada de eso. Es obvio que no todos mis recuerdos han vuelto por completo. Ah, cabeza hueca. No te preocupes por eso, Johan. El pasado es el pasado. Gracias, Ana. Reconozco bien tu generosidad. Por supuesto que no nos debes nada por el cuarto. Hasta pronto. Hasta pronto. Vuelve pronto, abuela. El tren rumbo a Ingleburg va a partir. Todos a bordo, por favor. ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Adiós!